Bueno, pues soy Pedro, el que está en el suelo que no se ve es Ulises, mi perro. Y nada, actualmente me dedico a la informática y os quería demostrar más o menos un vídeo corto de cómo nos defendemos por estas plataformas las personas ciegas. Tengo muy poco tiempo así que vamos a intentar extendernos lo menos posible. Os voy a demostrar cómo funciona por ejemplo un terminal iPhone, yo tengo un iPhone 5 con un lector de pantallas que lleva integrado el sistema que se llama VoiceOver y bueno, este sistema lo llevan integrado todos los teléfonos y todos los dispositivos que utilizan iOS de Apple y ahora mismo pues de momento vamos a demostrar cómo funciona este tipo de dispositivos. Ahora mismo estoy en el escritorio de mi teléfono, estoy en la pantalla principal y vamos a activarlo. Vamos a ver si me entiende. Activa VoiceOver. Vale, hasta hace un segundo mi teléfono se comportaba como un teléfono habitual y ahora pues ha pasado a tener el lector de pantallas activado. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando yo me muevo por la pantalla, me está diciendo que tengo 164 mensajes no leídos, dos ítems nuevos de WhatsApp, Muy bien, pues vamos a una pregunta que me suelen hacer es cómo lees y cómo escribes, así leo, de acuerdo, también hay una forma de leer que es moviendo con gestos la pantalla, de acuerdo, yo puedo hacer así y ahora mismo me está leyendo elemento por elemento que equivaldría a un toque de joystick antiguamente, de acuerdo, ahora mismo me voy a ir a WhatsApp, Vale, y tengo ahora mismo un mensaje que previamente ya habíamos planeado y me dice Tanotiflo2. Tanotiflo2, estamos haciendo una prueba de accesibilidad con VoiceOver y WhatsApp. Estamos haciendo una prueba de accesibilidad con VoiceOver y WhatsApp. Me dice la hora, de acuerdo, y ahora mismo aquí no me lee nada porque no tengo nada seleccionado. Si sigo con el dedo hacia arriba, me lee el mensaje. Me está diciendo que hay una cabecera, que no está en línea y aquí tengo el campo de texto. Yo entro en el campo de texto con un doble tap en la pantalla, dos veces con un dedo, y luego tengo dos maneras de contestarle a Tano. Y es... He puesto Hola Tano con dos Os y me está diciendo... Me está diciendo que está enviado el mensaje, vale, que ni lo ha recibido, ni lo ha leído. Y tengo otra manera de escribir, evidentemente esta la conocéis vosotros. Y es... Hola, cerrar admiración, ¿qué tal estás? Cerrar interrogación, cara sonriendo. Proceso, se ha insertado, hola, ¿qué tal estás? Sonrisa, mi mensaje, enviar, botón. Vamos a ver los emoticonos. Recientes, gente. Cara, página uno de nuevo. Cara dando un beso, cara dando un beso con los ojos cerrados. Cara dando un beso con los ojos, cara guiñando un ojo y sacando, cara sacando la lengua y con los ojos cerrados. Cara sacando la lengua y los ojos abiertos. Cara de cansancio, borrar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo esto sería, pues más o menos os he enseñado una aplicación que utilizamos todos día a día y así más o menos serían todas las aplicaciones. Hay aplicaciones más accesibles, menos accesibles y como no tengo tiempo, pues evidentemente no puedo explicar mucho. Así que, bueno, si tenéis alguna duda, pues no sé si pondré el correo en la descripción del vídeo o algo para que podáis poneros en contacto conmigo. Y bueno, pues esto es todo. Muchísimas gracias. Voy a volver desactivado.